Bueno, pero de regreso a la información nacional, Carla Mejía visitó un expendio de granos básicos, esto para conocer cuál es el precio de maíz y del frijol. Así que buenas tardes, Carla, infórmanos cómo están los precios hoy. Así es, muy buena tarde y es que lo que más le interesa a las amas de casa es saber cómo están los precios de la canasta básica. Ayer nosotros les informamos sobre las verduras, carnes, pescado y pollo, cómo es que las amas de casa se las ingenian para comprar los productos que estén más baratos. Hoy vinimos a ver cómo están los granos básicos, el arroz, el frijol y el maíz, que también se consumen diariamente en nuestros hogares. Caballero, ustedes tienen a la venta aquí arroz, frijol y maíz, ¿verdad? ¿Cómo están los precios? Este, bueno, primero que nada, el frijol lo estamos dando a cinco que sale la libra, los arroces de los más enteros, que son el amarillo y el blanco, a cuatro cincuenta, del corriente a cuatro, del quebrado a tres cincuenta, son los que más se mueven en esta, en este, en este periodo de tiempo. Este le estamos dando a siete que sale la libra, a siete que sale la libra, a nueve. Vamos a seguir consultando acá los precios que se tienen de los granos básicos, recordemos que en las casas pues siempre se utiliza el frijol, el arroz y obviamente en las tortillerías pues que consumen el maíz. Señora, buena tarde. ¿Los precios se mantienen del arroz, el frijol? Sí, sí, señor, no han subido, se mantiene. ¿Para época de invierno podrían subir o algún incremento? Posiblemente, pero por el momento sí se mantiene. Señora, buena tarde. Disculpe, solo una consulta, ¿cuánto cuesta el maíz? Dos la libra. Dos quetzales la libra, ¿ha aumentado en estos días? No. ¿Se mantienen los precios? Bueno, dos quetzales cuesta la libra de maíz. Aquí está el maíz que utilizan para hacer las tortillas. Señora, buena tarde. ¿Usted consume frijol y arroz? Sí, la comida del pobre. ¿Y cómo están los precios? Ah, está un poquito elevado, ¿no? Pero las dos cosas, aunque sea 50 centavos o 25 centavos que suban las cosas, ya es dinero para uno porque ya es un par de panes más. ¿Usted dice la comida del pobre frijol y el arroz? Sí, porque los ricos no creen que coman frijol. Sin embargo, está caro. Sin embargo, está caro, ¿verdad? Y no solo eso, la azúcar, la bolsa de sal, un quetzal. Y miren los bananos, a 75 centavos cada banano en las tiendas. ¿De los precios que usted ve ahora, como compraba antes? No, olvídese, antes todo era más barato, más barato, ¿verdad? Y yo vengo cansada, me vine a pie. Para ahorrar, para ahorrar lo del bici, ya compro una libra de arroz o algo, ¿verdad? Traje el billetillo de 100. Ahora pregúnteme, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto lleva de vuelta? Solo el tuk-tuk. Cinco pesos. Porque ya no puedo con la carta de venta. O sea, que no alcanza ni para la libra de arroz ni de... O para una, su fruta. Si como fruta, ya no como frijoles. Bueno, con esto podemos ver que las amas de casa dicen que ya no alcanza, a pesar de que se puede comprar una libra de frijol o una libra de arroz. Son 50 centavos o un quetzal que se les puede aumentar y esto les quita hasta para poder andar en un bici-taxi o en tuk-tuk. Muchas gracias. Muchas gracias.